Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, yo soy Jesús López, director de GESCAN, y hoy os vamos a enseñar las bragas para perros. Hay un montón de personas que nos dicen que qué son las bragas para los perros, así que hoy os traemos dos modelos distintos para que podáis verlos, ¿vale? Por un lado tenemos dos de la talla mediana, ¿vale? Por un lado tenemos esta braguita que dijésemos que es abierta de la marca Trixie, y estas bragas que son más de tipo pañal, que serían, bueno, pues de la marca Pet Magazine, ¿vale? Entonces, bueno, os vamos a enseñar primero estas, y después vamos a ir a estas, ¿vale? Simplemente es, bueno, pues como nosotros solemos comprar un montón de cosas, para que podáis ver cómo es. Esto no lleva nada de envoltorio, solo lleva la cajita, ¿vale? Entonces, si abrimos la cajita, vemos que esto viene así enrollado, y ya está, ¿vale? Es una telita, bueno, que lleva doble forro, para que lo veáis, va bien cosida, ¿vale? Por todos los bordes, así que eso nos va a garantizar que sea bastante resistente, ¿vale? Entonces, llevamos en la parte de la braga, vemos que llevamos este elástico, ¿vale? El elástico es bastante suave, así que tanto en tacto como en el elástico se va a adaptar bien, pero no va a ofrecer un gran roce a nuestro perro, en este caso a nuestra perra, cuando se lo pongamos, y lleva estas compresitas, que son compresitas reutilizables, son lavables, ¿vale? Lleva tres, para que podamos poner una en cada ocasión que queramos, mientras lavamos una y dejamos que se seca, pues podemos ponerle otra, esas son reutilizables. Luego hay compresas desechables, que os las vamos a enseñar después, pero en principio lleva esto, ¿vale? Esto lleva un forrito de cuero, que es agradable al tacto, para que no irrite las zonas de nuestro perro, aquí debería ir la vulva, por aquí entraría el rabo, ¿vale? Esto deberíamos introducirlo por aquí, que es algo bastante sencillo y que, bueno, es de sentido común, pero bueno, yo lo enseño de todas formas, para que veáis un poco como es, ¿vale? Y entonces esto se abrocharía, y ya sabéis que aquí pues ajustaríamos un poco para nuestro perro. Recordad, esto es talla mediana, aquí iría la vulva de nuestra perra, ¿vale? Sacaría por aquí el rabito y se ajusta bastante bien. Esto es una braguita abierta, ¿vale? Las braguitas estas que son, vienen así en este paquete de tres, ¿vale? De la marca de Pet Magazine, y esto es más una especie de pañal, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues ya vemos que tenemos un pañal aquí, y aquí sí que lo que vemos directamente es que por aquí puede salir el rabo, lleva también para que se pueda ajustar, lo veo bastante rígido, como tengamos un perro con un rabo bastante grueso, quizás le pueda hacer un poco de fricción, le pueda apretar un poco de más esta goma porque es bastante rígida, ¿vale? Viene bien cosido, bien rematado, y entonces, bueno, pues por aquí saldría el rabo, y aquí apoyaría la vulva de nuestra perra. Esto iría por la parte de encima y aquí se abrocharía, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esta parte de aquí es una parte acolchada, y la vulva apoyaría aquí para que las gotitas de sangre cayeran aquí, ¿vale? Entonces, aquí no hay ninguna compresa que podamos quitar para lavar, sino que caería aquí. Básicamente, el concepto de esto es que pongas un pañal y después puedas introducir otro mientras que el otro lo lavas, ¿vale? En teoría es sangre, y a nivel higiénico, pues puede dejar seguramente alguna mancha porque la sangre no es que salga especialmente bien, pero tampoco creo que tenga mayor problema que ese. ¿Podríamos introducir aquí una compresa desechable? Claro, se podría introducir sin ningún problema, ¿vale? Si tuviese un buen adhesivo, se puede introducir. Entonces, no queremos cansar más con esto, simplemente queremos que veáis esto, y si queréis ver las compresas desechables, le pincháis a este vídeo de aquí que os la vamos a enseñar.